Música 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 Al bucanero la re salvaje Toro montuno Vaca mañera Y las secatombes en la manigua Al fulgor vivo De las hogueras Uy, el ternero Desarretado Aunque se alza el humo de fronda Tiene Buscan en lonja para el almuerzo Tuchos de tuétano Para la cena Uy, fiera caña de las santillas Que en viejo roble Su diablo hace Y en las entrañas del bucanero Agua de infierno Rude violenta Música 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 Bien grande Música 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 Uy, las maniguas patiserradas Aguar, aguar, laimado, víbor, ardero Ay, tremedales de falso adorno Árbol, carnívoro, liana tremenda Uy, letal sombra del manzanillo Roja calina de las praderas Mi asma envolvente de los manglares Ejempla lúdico de la siena gas Música Y en el delirio De gris y tant de voces fantasmas Cruzan la selva Música Música Música